Bueno amigos, estamos con Nicole Neumann, una de las socias de una joyería muy particular que está acá en Galería Mestiza, en pleno Barro Italia, Mala Pécora. ¿Cómo estás Nicole? Bien, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que podemos encontrar en tu tienda y cuál es la diferencia entre otras tiendas de orfebrería o de joyas que hay en el mercado a diferencia de las tuyas que son joyas de auto. Y básicamente nos diferenciamos porque tenemos diseños más novedosos, usar también en el tema de la orfebrería distintos metales. Yo puedo usar todos los metales que se puedan imaginar para hacer una pieza de joya que sea única y que represente a la persona que en este caso es el cliente. Lo mismo en el caso de si te quieres hacer alguna pulsera, algún bolso, cartera, todo se puede hacer a pedido y personalizado. Tú me decías que podrías ir jugando con los distintos materiales, ¿no? ¿Qué es lo que más te pide la gente? ¿Encuentras que las chilenas somos un poco más conservadoras quizás al momento de elegir alguna joya? Ya no es la típica de oro amarillo o plata, ahora quieren mezclar metales, mezclar materiales, también poner madera en algunas piezas, o también se usa mucho el bronce, el cobre, la plata, que es un proceso que se llama casamiento de metales. Se están atreviendo mucho más ahora en forma y en materialidad. Excelente. ¿Podemos ver un poco tu mano? Porque yo quiero mostrarles a toda la gente. Esta es su manita enferma, pero para que vean un poco el tipo de confecciones y lo lindo y lo diferente que puede ser una joya, está por Nicole. Así que, excelente. Nicole, cuéntanos, ¿dónde los podemos ubicar? Ustedes tienen página web, tienen Facebook, Twitter. Tenemos Facebook, que es Mala Pécora Taller Boutique, donde podrán encontrar, diariamente estamos subiendo información sobre la tienda que queda la Avenida Italia, 1334, local 3, Providencia, en Casa Mestiza. Y ahí podrán encontrar información sobre descuentos, sobre procesos en el tema de las joyas y de bolsos, cómo se van haciendo, que eso también es súper importante que la gente lo vea. Y los invito, más que nada, que puedan visitar la tienda, que es preciosa, es acogedora. Y aquí vengan a ver nuestro diseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!